Le gusta la obscuridad, tiene una mirada que intimida, está revela, nada es tímida, y estoy buscando su debilidad. Ella está en su viaje, y yo acechándola, en una mezcla de noche y quiere que el sudor le baje, cuente pa' hacerte un homenaje y vámonos. Desde la fila está perreando, en toda la disco bellaqueando, sabe que yo la estoy seteando, se crece porque ella está controlando. Desde la fila está perreando, en toda la disco bellaqueando, sabe que yo la estoy seteando, se crece porque ella está controlando. Entra la disco en rojo y yo no encuentro qué verso, yo estoy enamorado, solo está donde hay cash, y lo fui de money, tiene un tel y yo la busco en Maybach, ella dice que es moderna y tiene gustos vintage, andar en safari, casando en el hostel party, sugar baby, dice que anda buscando un sugar daddy, me digo por qué nos vamos pa' donde no haya nobody, vio mi tatuaje y pregunto que si soy iluminante. Me subió el calentón, bailándolo lento, si quieres repetir yo vuelvo, sin compromiso, sin sentimiento. Ella está en su viaje, y yo acechándola. Tiene una mezcla de notas y quiere que su voz le baje, vente pa' hacerte un homenaje y vámonos. Desde la fila está perreando, entró a la disco bellackeando, sabe que yo la estoy seteando, se crece porque ella está controlando. Desde la fila está perreando, entra la disco bellackeando, sabe que yo la estoy seteando, se crece porque ella está controlando. Dice que es B, que no es lesbí, una Barbie pero la izquierda me a Malvi Me gustan los fans, sexo, mochencho y Maldi Una Malvi, bien culona como Calvi Mmm, mami, mami, tú me tenías siendo origami Por debajo de Kissimmeah, Miami Dijo que yo soy el Chosen Nunca dejo el corazón entierro como en Frozen Me la pillo en la cara y se le chosen Ella está en su viaje y yo acechándola Tengo una mezcla de nota y quiere que su voz le baje Vente pa' hacerte un homenaje y ¡vámonos! Bonde Desde la fila está perreando Bonde Entra a la disco billacheando Bonde Sabes que yo la estoy suateando Se crece es porque ella está controlando Bonde Desde la fila está perreando Bonde Entra a la disco billacheando Bonde Sabes que yo la estoy suateando Se crece es porque ella está controlando Ub 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 El que produce es solo La maldita puta bestia Jumbo Finel Jumbo Recipe Esto es Back to the Jungle Como en los tiempos de antes Pregunta del pay tuyo Full Metal Enterprise Just in time Just in time